Hola, soy Jaime Ciccheri, director general de eRevenue Masters y te doy la bienvenida a este vídeo en el que seguimos hablando de las fases del Revenue Management. Hemos hablado de unas fases de análisis, recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisión respecto a qué estrategia vamos a llevar a cabo y ahora vamos a las fases siguientes que al final son un ciclo en el cual llevamos a cabo nuestro trabajo diario de gestión y control. Empezamos con uno de los primeros puntos de esa fase que es el desarrollo de nuestra matriz de precios y el calendario de demanda. Lo primero que debemos hacer es analizar todos los datos recopilados y hacer nuestra matriz de precios y calendario de demanda de la siguiente manera. Lo primero es desarrollar un análisis de temperatura que denominamos hot, warm, cold, caliente, templado y frío para tener una foto inicial de nuestra demanda. Este análisis se debe hacer por días, por segmentos y por canales. Entonces ya prácticamente todas nuestras herramientas de gestión disponen de un calendario como el que vamos a ver, como este, con colores diferenciando temperaturas para hacerlo de una forma más visual y nosotros tenemos que decidir qué consideramos hot, qué consideramos warm y qué consideramos cold. Fijaros que a primera vista, la primera gráfica, pues es muy difícil definir qué tipo de temporada estamos hablando, pero si lo vemos con colores, pues siempre es mucho más visual y ahorraremos tiempo en nuestra estrategia. El segundo paso es, en base a los datos recopilados, el segundo paso lo que haremos será desarrollar la matriz de precios. Fijaros, esto es un ejemplo un poco básico, pero lo que quiero que veáis es que diferenciamos entre características físicas, tipo de habitaciones, ¿vale? Y luego diferentes restricciones, canal a través del cual reserva, pues si le abrimos una determinada tarifa o no la abrimos, ¿vale? Y luego diferentes restricciones que aplicamos, pues este precio es aplicable con un 10% de descuento para reservas con antelación de 4 días, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Debemos diferenciar, como decíamos, tarifas para cada segmento y cada canal en base a las barreras físicas y las barreras no físicas o de comportamiento. Contad un poquito, haced un parón en el vídeo y definir, pues, qué barreras físicas puede haber, ya os he dicho yo, el tipo de habitación, en base al tamaño, en base a las amenities, por ejemplo, que metas en una habitación y barreras no físicas o de comportamiento, pues la antelación de la demanda, el hecho de que un cliente quiera arriesgarse a tener una reserva no reembolsable o decida, pues, que prefiere tener, pagar un poquito más por tener la disponibilidad de cancelarla cuando quiera, pero el mundo de las barreras, pues es tan ilimitado como imaginación tenga el cliente. Yo recuerdo un caso bastante polémico hace ya 7 u 8 años en el que un hotelero, creo que recordar que era belga, pero bueno, era del, o de Ámsterdam, era de Centro Europa, había establecido unas barreras tarifarias en base al peso de cada cliente. Si tú pesabas mucho, ibas a pagar más y si pesabas poco, ibas a pagar menos. Para mí es un sinsentido y además que podía ofender a mucha gente, pero bueno, él lo había decidido así y bueno, pues como extremo al cual espero que nunca lleguéis, pues ahí tenemos esa referencia. Entonces, debemos hacer que dentro de la complejidad de las tarifas, la complejidad interna, porque al final pues hay muchas reglas que establecer, sea sencillo de entender de cara al cliente. No solo de cara al cliente, sino de cara a nuestro equipo de recepción, equipo de reservas, que son quienes van a tener que lidiar con el cliente y explicarle el porqué de nuestras decisiones. Entonces, pues digamos que esto puede ser un ejemplo de, en el que mezclamos calendario de demanda, ¿vale? Con todas, con nuestra estrategia de precios. Aquí tenemos una previsión, ¿vale? Lo que preveemos llenar. El pick-up, las reservas que esperamos conseguir. Hablaremos en un vídeo bastante cercano, uno de los próximos vídeos, de cómo desarrollar una previsión. Aquí vemos las reservas en mano y lo comparamos con nuestro histórico. Entre una y otra hay una desviación, que la podemos tener en base a número de habitaciones o en base a porcentaje, ¿vale? Y siempre debemos tener en cuenta observaciones. Pues por ejemplo, si de repente esta fecha que está metida dentro de un comportamiento de temporada media y vemos que tenemos una temporada alta, pues un día de temporada alta, decimos, pues vamos a ver por qué ha sido. Pues porque hemos tenido una feria ese día. Para las previsiones del año que viene, ¿esta feria se va a repetir? Sí. Pues entonces mantenemos esta fecha como hot dentro de nuestros históricos para desarrollar las previsiones del año que viene. Si no, pues esto lo quitaríamos y lo trataríamos con temporada warm, con temporada media, ¿vale? Para el desarrollo de nuestras previsiones. La información que incluyamos debe ser útil. Ya hablábamos de que una información mal cargada, pues de poca utilidad es fiable. Lo mismo, comparable, es decir, que se pueda comparar con datos del año que viene. Ya hemos visto, hemos dicho, pues que si una feria no se va a repetir, pues no vamos a poder comparar esa feria con los datos del año que viene porque los resultados van a ser irreales y debe estar diferenciada por canales y segmentos. Cuanto más minuciosamente desarrollemos nuestras previsiones, mejor. Ya sabes, si quieres seguir aprendiendo sobre marketing, distribución y revenue management para hoteles, puedes seguir haciéndolo conmigo en nuestra escuela de negocios para hoteles, irrevenimasters.com o adquiriendo nuestros libros sobre distribución hotelera y revenue management en librorevenimasters.com